¿Qué es el personal de salud? Por su compromiso, por el estar. Tuvimos una instancia de capacitación, hay dos estudiantes de medicina que vienen desde Nación a realizar esta capacitación, la tuvimos en el día de ayer. Este operativo se divide en tres momentos, el primer momento es el rastrillaje, es la salida a los barrios para poder justamente detectar, como lo dice la palabra, lo indica el plan. Entonces, bueno, esta es la gente que llega al vecino, decirle al vecino que tenga esta apertura a la llegada de esta gente, de estos compañeros de trabajo, que tenga la apertura, que acceda al interrogatorio. Son preguntas concretas, sencillas, cortitas, ¿no? Y bueno, en caso de poder encontrar a alguna persona con algún síntoma, uno o dos síntomas, que es justamente la característica que esto tiene, tenemos que tener dos síntomas, ¿no? Este, acercarse acá al centro de encuentro. Y acá ya es abordado por todo el operativo interno que se está llevando a cabo acá en este lugar. Sí, 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 o sea, se tomaron todos, todos, todos los recaudos. De hecho, justamente por eso es el impedimento de los medios que no pueden ingresar al sector. Este, no más tomar imágenes y hacer el abordaje desde afuera del edificio. Este, la gente ingresa y obviamente ya desde el momento en que ingresa por la puerta, este, se coloca alcohol en gel en las manos, se hace un lavado de manos. Después pasa a la instancia del triage, ¿no? Donde también se le hacen determinadas preguntas asociadas al inicio de sus síntomas, a la relación a que se ha estado por ahí en contacto con algún caso positivo, en fin. Bueno, posteriormente a eso pasa a, se define si va a la instancia del muestreo o no. El resultado es rápido, por eso es un test rápido. Tiene una demora de 15 minutos. Si bien es un procedimiento invasivo, no es lo mismo que otros tipos de hisopados. O sea, no tengan miedo porque no es una cosa dolorosa. O sea, puede ser molesta. Sí molesta, pero no dolorosa. Y llevamos aproximadamente alrededor de 15 personas desde que dimos inicio. Igualmente esto es hoy, mañana y pasado. Así que, bueno, volver a repetir el mensaje a toda aquella persona que esté con presencia de uno o más síntomas, a partir del día 2 hasta el día 7, que por favor se acerque. Que se acerque y que se anime a pasar por esta instancia para la tranquilidad de todos. Ese es el mensaje más que no. Estamos acá a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esos son los horarios de atención acá. No, bastante bien, bastante bien. O sea, por ahí seguir insistiendo en lo que es la difusión. El vecino tiene que saber que el personal de salud o que va a haber gente que va a llegar a sus domicilios con esta intención. Así que, bueno, no, pero por el momento bien. Bien, bien. La verdad que hasta ahora agradecidas con la gente que les tocó tener esta visita. Gracias. 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 Gracias.